Un masculino perdió la vida al intentar excavar un túnel para poder robar combustible. Los hechos se registraron entre los límites del estado de Hidalgo y Puebla, cerca del poblado de Coctepec, en donde existe una red de tubería del poliducto Tuxpantula, en donde un grupo de personas construían un túnel para poder perforar una toma clandestina en un ducto de petróleos mexicanos. Sin embargo, uno de los huachicoleros quedó sepultado debido a que una de las paredes del túnel de más de 4 metros comenzó a colapsarse. El hombre fue identificado con las iniciales de E.U., quien tenía alrededor de 24 años de edad. A pesar de que elementos de la Guardia Nacional y policías municipales intentaron rescatar al joven, no lo lograron. La zona es conocida por varios grupos de personas dedicadas al huachicol, ya que es un lugar donde hay más ductos de combustible. Además, el municipio de Coctepec de Hinojosa es conocido por las autoridades como una zona de alta actividad huachicolera. Cabe mencionar que tan solo hace unas semanas, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano detectaron dentro de un terreno un túnel de 3.5 metros, el cual estaba conectado al poliducto Tuxpantula.